El Mundo al Rojo, Distrito Televisión, se ocupa desde hace ya mucho tiempo de rendir cumplida información sobre todo lo que sucede y acontece en ese país hermano, en Venezuela, una situación verdaderamente alarmante. Además, ayer conocíamos en directo Javier Venegas, César Blanco y no me refiero a Perdiguero porque no estaba en el día de ayer, bueno, como de pronto un fallo acerca de efectivamente que habían sido democráticas las elecciones en Venezuela. William Cárdenas nos lo explicaba, todo el mundo lo esperaba, sin embargo, esto es un golpe en el corazón. Qué simetría en cuanto que los jueces den la razón a evidencias, o sea, mentiras absolutas. Yo tengo una esperanza con Venezuela, que siempre yo creo que habría que matar a Maduro para acabar con él, ojalá no haga falta eso y a lo mejor puede ser que en noviembre, ojalá no haga falta, quiero decir, si gana Trump la selección de Estados Unidos a lo mejor hace una jugada estratégica y puede ser que... Ah, perdón. Y puede ser que corte el grifo del petróleo a Venezuela y eso haga que los que mandan de verdad, que son los oligarcas venezolanos, que vienen por Madrid por el barrio Salamanca, le digan a Maduro que se vaya. Es una opción pacífica y posible. Hombre, España ha multiplicado por no sé cuánto las compras a Venezuela, pero bueno, también sabemos... En fin, de qué lares está Zapatero. Mira, ni la Unión Europea ni España reconocerán la presidencia de Maduro hasta que no se verifiquen las actas. Pero ya están verificadas, las tiene la oposición. Es decir, el Tribunal Supremo de allí, ¿no?, el venezolano, que en realidad es un tribunal títere que obedece directamente al dictador, porque ya es un dictador declaradísimo, ¿no?, ha certificado el resultado electoral y no hay actas. Es decir, ¿qué más necesita la Unión Europea, qué más necesita el gobierno español para darse cuenta de que esto es un golpe de Estado y no hay más? Ya no hay que pedir ningún acta. No hay que pedir ningún acta. Las actas las tenía la oposición, las tenía Corina Machado, además, que se ven que corresponden con los que se tomaron nota a mano, que están certificadas, que estén en las firmas de los de las mesas. Es decir, no son ningún tipo de bulo. Son las actas auténticas. Y ahí hay un resultado, teniendo en cuenta que faltaba por contabilizar, que se quedaron sin votar toda la diáspora venezolana prácticamente, es de un 70 a 30. Entonces, seguir pidiendo las actas. Es que yo, de verdad, hay un momento en la historia, ha habido momentos en la historia muy difíciles, que todos pueden recordar algunos de ellos, pero al menos las cosas, al pan pan, se le llama pan pan, y al vino vino, ¿no? Es decir, hay un dato más en lo que... Pero es que esto no hace falta llegar a pedir otra vez las actas, que se ha acabado, que esto es una dictadura, si se ve. Hay un dato más que refuerza el hecho de que es una dictadura y que están trapicheadas, que creo que no se ha contado mucho, y es que los datos que da Maduro, o su régimen, el porcentaje que da el segundo decimal es cero. Creo que da 54,2. Es decir, es absolutamente imposible matemáticamente que sea un número redondo. Han hecho la trampa al revés. Primero se han inventado los votos para uno u otro, le sale un número redondo. Es como si entre tantos votos no te puede salir un número redondo en los dos votantes. Es imposible. González Urrutia insta al ente electoral a realizar una auditoría con observación internacional para analizar esta noticia, esta, pues, una de las más grandes. Azabache, muy buenas noches. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Gracias, gracias como siempre por la oportunidad. De las más grandes y de las más bellas, todo hay que decirlo. Ay, gracias. Analízanos qué representa, qué posibilidad podría haber efectivamente de hacer esta auditoría con una observación internacional, Azabache. Bueno, comienzo diciendo indudablemente que Edmundo González hoy es el presidente elegido de Venezuela. Eso es un hecho y estamos enfrente de un fraude porque no hay otra forma de pensar que un tirano asesino como Maduro y su régimen puedan seguir en el poder después de 25 años. Entonces, el análisis, yo lo paso por acá. La concentración de poder, la tiranía venezolana controla todas las instituciones, incluyendo el ente electoral, y esto es bueno que lo sepa la comunidad internacional, lo que impide los procesos democráticos libres y transparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la Constitución, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, la Asamblea Nacional Constituyente es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, los medios están controlados por el Estado, estamos secuestrados por esa organización criminal. Vuelvo y repito, y subrayos, no son políticos, son criminales en el poder, donde hay cárteles de la droga, donde convergen otras fuerzas como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás, el narcotráfico y el terrorismo. Después la manipulación del tiempo a favor del régimen. Cada día sin intervención efectiva es un día más para que el régimen consolide su poder, extendiendo su influencia y la represión sobre los ciudadanos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que mientras sigue este juego, intentando ser democrático, donde no hay una democracia, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas, porque el régimen arremete asesinando, silenciando, secuestrando, y no solamente a los ciudadanos, sino a activistas políticos, policías y militares. Después del costo humano de la represión, en el paso del tiempo en Venezuela se mide en tiempos de vidas perdidas por la represión y la violencia estatal. Recordemos que en Venezuela hay colectivos armados, hay milicianos, hay pranes, hay gente que no solamente pertenece a las Fuerzas Armadas, sino que están preparadas para defender la revolución bolivariana y, por supuesto, accediendo a todos los recursos esenciales. Después, es muy importante esto, la falta de autoridad independiente refuerza la necesidad de una, yo diría, una intervención para liberar a nuestro país. Y déjame subrayar esto y explicarlo un momentito, porque Venezuela está invadida. Venezuela no es un país soberano. Venezuela está invadida por mucha gente criminal dentro del país. Y si en el mundo no entendemos que el peligro de Venezuela es un peligro global, jamás tomaremos las acciones que se necesitan para liberar al país. Y no solamente hablo de Venezuela, hablo de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, que están bajo el mismo sistema del socialismo del siglo XXI, donde las libertades han sido atropelladas, ni derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad privada. Y lo último que me parece importante es la ineficacia del diálogo sin garantías. Pedir auditorías sin asegurar la independencia del proceso electoral es solo un juego de tiempo del régimen para evitar los cambios reales. Nosotros no podemos seguir jugando a la democracia con gente que no cree en la democracia en un país donde no existe la democracia. Ese es el verdadero problema. Y yo veo con preocupación que la oposición sigue insistiendo con esto de las actas, prestándose al juego con el régimen que está presentando unas falsas actas a un tribunal de justicia que pertenece al chavismo. ¿Me explico? Y eso de verdad es mi preocupación. Enormemente interesante este análisis de Azabache que nos ha dado esa otra perspectiva tan peligrosa cuando a veces desde el otro lado, en este caso de la oposición, por algún motivo puede caer en un juego estúpido que solamente lleva a perder. Y además advertidos que damos siempre por los mensajes de Azabache, a quien yo siempre agradezco tanto su intervención en este programa. Un abrazo enorme de corazón a corazón, Azabache. Corazón. Tu grito de guerra. Pero por supuesto, síganme en mis redes sociales, arroba Azabache Online. La libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Qué grande eres! Gracias, querida Azabache. Leyamos un tuit hoy. Dicen, ¿creen ustedes que ya es hora de que un comando militar entre en Miraflores y saque al carnicero de Venezuela, Nicolás Maduro? Esto empieza a correr por las redes y además un tuitero de enorme interés con un millón de seguidores. Este piensa como yo, que al comunismo no lo acabas con ellos y no es que lo matas como pasó en Rumanía. Es que me ha acordado. Qué pena que queda muy lejos noviembre. Yo tengo la segunda esperanza que insisto en el tema de Donald Trump, que es el único que puede a lo mejor hacer algo de una manera estratégica, pero yo no creo que las manifestaciones le amedrenten a Maduro, como no le amedrentan a Sánchez, porque son perfiles simétricos aunque no sea, estemos en otro espectro. Y bueno, pues espero que el pueblo venezolano por fin alcance la libertad. Pero es que, vamos, esto ya se ha vivido en Bolivia con esos falsos golpes de Estado y demás y mientras no le saques a la fuerza no lo sacas. Es que una cosa es la diplomacia, cuando hay algo donde te puedas agarrar. Y otra cosa es cuando es la hora de la política. Y la hora de la política a veces no es la diplomacia, es la mano dura. O en todo caso, como mínimo, no sé, el puño de hierro o un guante de seda. Mínimo. ¿Yo os imagináis que esto, este cachondeo que hay en general, que la Unión Europea esté haciendo este paripé? Tenemos también a Borrell, a José Borrell este que tenemos ahí, que es un personaje siniestro. ¿Verdad? Muy siniestro. Es decir, estamos, decía muy bien esta chica, Zabache, esta señora, que estamos discutiendo si Galgos o Podencos o el sexo de Los Ángeles. Que, señores, que esto no es si democracia, si democracia, no en Venezuela. Si ha ganado o ha perdido y dónde están las actas, que las certifiquen. Es un golpe de Estado. Ya está. Hay un régimen, una dictadura en Venezuela. Una dictadura, además, que tiene unos lazos muy peligrosos con China, con Rusia, con Irán, con toda una organización criminal. Y que, además, tiene allí, sobre el terreno, a mucho forastero y a mucho tío de Kaki, que, desde luego, no viene a traer la paz, no a Venezuela, sino al continente americano. Entonces, no sé, yo me imagino que si estuviera ahora mismo viva Ronald Reagan, por ejemplo, esto no sería así ya hace tiempo. O estuviera Margaret Thatcher, o estuviéramos en otra época en la que en la Unión Europea, Europa tenía un cierto carácter, tenía ciertos gobernantes, no sé, tenía a alguien que daba un golpe en la mesa. Es que estamos discutiendo, de verdad, es que me niego a seguir. Yo ahí estoy con Azabache. Me niego a seguir. ¿Este paripé? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué resultado estamos hablando? Si estos han dado un golpe de Estado y están llevándose a la gente por delante, ¿qué necesita usted? ¿Que se lo certifique? ¿Qué tiene que pasarle como a Von der Leyen para que entendiera lo que es un lobo? ¿Que se comieran a su poni? Pero al final es más de lo mismo. Ellos cuentan su mensaje, ellos dicen lo que quieren decir y se enrocan en lo que les interesa y punto. Nadie esperaba. Yo ayer, comentándolo ayer, durante ayer, con lo del Supremo, nadie esperaba que saliese algo. Digo, igual se ilumina una lucidita a alguien y dice, oye, mira, es verdad, vamos a ver. Pero al final tenemos, aquí tenemos un presidente constitucional que al final va a decir sí o sí a lo que hay. Tenéis ahora, me hace mucha gracia que en España, un país democrático de derecho, como decimos, que haya jueces progresistas y jueces conservadores, que me parece lamentable y penoso, y eso había que, evidentemente, quitarlo porque me parece lamentable que los jueces deberían ser jueces y administrar justicia sin tener afinidad política. Yo siempre digo que Alfredo Pérdeguero podrá ser extrema derecha o extrema izquierda. Pero Alfredo Pérdeguero, la verdad es de la policía, es de la policía, sin más. Por tanto, ¿por qué motivo un juez tiene que ser progresista o conservador? No lo sé. En España, casualmente, pasa. ¿Qué cosas? Y que vemos ahora, como no se ponen de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, para nombrar a un presidente, porque los progresistas vetan a los conservadores y los conservadores no tienen peso suficiente para votar a los suyos, por encima de los progresistas. Penoso. Pero tenemos un presidente constitucional impuesto a Edo y que está haciendo todo lo que dice el presidente del gobierno. No el PSOE, ni el PSOE, ni el PSOE, ni el PSOE, ni nada de nadie. El PSOE, el presidente del tribunal, que no es aquella, que es aquella. Os insto a una reflexión muy simpática para no reírnos más. Para que lo entiendan los telespectadores, que siempre tiene mucha gracia el paquestas de las cosas. Es que yo estaba indicando en la cámara que tenía que mirar a Alfredo Perdiguero, que naturalmente la dominaba perfectamente, y era la otra. Lo que pasa es que el tío hacía lo que le daba la gana. Eso también es verdad. Dicho y aclarado, continuamos, Perdiguero. Pues eso, que al final tenemos un presidente del tribunal constitucional que está haciendo de tribunal de remisión que no tiene esa potestad, que no tiene ese poder y lo está haciendo con la sentencia del Supremo, como habéis comentado al principio, con el tema de los seres. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer en Maduro, digo, en Venezuela, cuando Maduro es una dictadura? Anonymous responde, señoras y señores, a Nicolás Maduro y su golpe de Estado en Venezuela. Vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos. Estén preparados a lo que se viene. Carlos Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. Encantados, como siempre, de recibirle. ¿Cómo tenemos que interpretar esta información que nos llega a través de la red X antes Twitter? ¿Acerca de Anonymous? Sí. Bueno, evidentemente que Anonymous se ve que son un grupo de hackers, Black Hat y White Hat, que están luchando por la democracia en Venezuela. No sabemos el origen de ellos, pero se agradece toda la ayuda que nos puedan prestar. Ya ellos han develado muchos datos personales de torturadores y asuntos internos secretos de la dictadura criminal de Maduro. De manera que para nosotros son unos grandes aliados para la defensa de la democracia venezolana. Ese vamos a escalar esta ciberguerra a niveles nunca antes vistos, estén preparados a lo que se viene, bueno, suena como a una amenaza que no sabemos cómo interpretar. Bueno, yo interpreto que, y por otra información que tengo, que le van a vaciar las cuentas de todo lo que se han robado, las cuentas que están en Turquía, en Rusia, en China, en países aliados de la dictadura criminal. Bueno, como ellos lo han hecho, recordamos, con las cuentas de Argentina en Caracas. Exacto, sí, sí, exacto, ellos lo hicieron, sí. Ahora, eso fue dinero, poco dinero de las cuentas del gobierno de Argentina, pero espero que Anonymous les hackee los miles de millones de dólares que se han robado esta gente. Después de la sentencia que conocíamos ayer del Tribunal Supremo, en el que, en fin, daba el mazazo esperado, dicho por todos los expertos, nadie esperaba en ninguna otra decisión, más que esta tan lamentable que efectivamente refrenda las democráticas elecciones que han tenido lugar en Venezuela. ¿Qué cabe esperar, don Carlos Molina? Se está llamando al activismo internacional. ¿Qué podemos hacer los países para ayudar a Venezuela, para impedir que este régimen criminal continúe hacia adelante, masacrando a la población? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, eso se esperaba, esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, porque es que no hay separación de poderes en Venezuela. Todo el contralor, el presidente del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, todos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera que no se esperaban algo diferente. Ahora, hace rato salió una declaración de varios países de las Américas reprochando eso, pero se necesitan acciones más contundentes porque los dictadores juegan al desgaste, juegan a prometer todo y va pasando el tiempo. Los gobiernos democráticos cambian y no es la misma inercia que tienen cuando asumen un nuevo gobierno, porque tendrán sus asuntos particulares en cada país. De manera que esperamos que esta vez, que está demostrado el fraude, porque hay que decirlo, Maduro cayó en la trampa a las elecciones. Él no pensaba que le iban a salir tantos enanos en el circo, que le iban a crecer tanto. Y bueno, está descubierto, pero es que lo repetimos siempre, inclusive en este programa, no estamos lidiando con políticos, estamos lidiando con criminales, narcotraficantes, violadores de derechos humanos. Y ellos, la respuesta de ellos no es una respuesta democrática. Ahora, los países americanos, inclusive los de izquierda, en el caso de Chile, que se está portando como un estadista, diría yo el presidente Boric, siendo de, se supone, de la ala izquierda radical, y los otros de izquierda, la vergüenza es tanto que no quieren enfrentarse directamente a Maduro. Aunque, y yo tengo información que por debajo de la mesa, ellos preferirían que Maduro se quedara en el poder, porque al caer Venezuela, al caer el madurismo en Venezuela, prácticamente se pierde el centro de gravedad de la izquierda radical de Iberoamérica. Ahora, los países europeos, la izquierda radical es muy activa a favor de Maduro, y la izquierda, el centro izquierda democrático, pues, es muy timorato a decir algo a Maduro. Así es, efectivamente, don Carlos Molina, y desde aquí queremos hacer ese llamamiento al otro lado para compensar la perversión de esa izquierda radical. Es un enorme placer hablar con usted, pero nos hemos quedado sin tiempo, don Carlos Molina. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento siempre es nuestro, usted lo sabe. Gracias, muy buenas noches. Lástima, ¿verdad? No poder dedicar un poco más de tiempo ha sido, ¿verdad? Un programa de enorme intensidad. Antes de despedirnos, quiero darles un buen consejo. Los tenemos que cuidar la salud, que es que sin salud no somos nadie, mis queridos amigos. Ojo con el colesterol, ¿eh? No dirán luego que yo no se lo advierto. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Antes hay ciertos factores, claro, que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Ah, y si realizamos un ejercicio físico con regularidad. Dive Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Colforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y así nos vamos en este 23 ya, ¿no? 23 de agosto de 2024 en el que pediría a nuestros colaboradores un titular de este verano. La familia Sánchez. Cortito, ¿no? Más de lo mismo. Por desgracia, más de lo mismo. Pues yo creo que lo tengo en fácil, es decir, como ha dicho esta chica, viva la libertad, carajo, y ole, vamos a por ellos. Y además, qué tremendo ese momento en el que Carlos Molina apuntaba, verdad, a qué están haciendo como en nuestro país, ¿no? La izquierda radical. Porque, corríjame ustedes, por favor, si me equivoco, y así nos vamos a despedir. Nimú ha dicho Sánchez, ¿no? De perfil. O sea, el tío sigue callado. Porque su amo, Zapatero, no le permite posicionarse, ¿no? No, es que además están utilizando lo de las actas. El siervo sigue en genuflexión. Lo de las actas es ahora mismo como una especie de pretexto que utilizan todos los que son bastante sinvergüenzas, entre ellos muchos de la Unión Europea, entre ellos José Borrell. Igual le dan media mina de oro a la Hachimón, sobre todo, esta ahí lo enlazan todo, ¿no? O bien otros ponen siete maletas y lo traen a él, si te da cualquier cosa. El que paga manda, ¿no? Huele muy mal, huele muy mal, pero en algún momento habrá que abrir las ventanas y saldrán muchas ratas corriendo por ahí. Pues vamos a ver, Dios te oiga. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, César Blanco, gracias. Alfredo Pertiguero, muchísimas gracias, Javier. Vosotros. Dios mío, Venegas, de pronto Arsuaga te iba a llamar. Bueno, sí. Javier Venegas, discúlpame. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, que tengan un magnífico fin de semana, cojan fuerza, el lunes volvemos, y ojo, a ver en qué situación encontramos esta nación nuestra. Buenas noches a todos.